del gobierno regional Cusco, el señor Miguel Osco, quien refiere que no estamos preparados frente a estas situaciones. Tras los últimos movimientos telúricos que se registraron en Cusco y regiones vecinas, el director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del gobierno regional, Miguel Osco, mencionó que tras el monitoreo que se efectuó, se pudo constatar que no se registraron daños materiales. Sin embargo, recordó que en la región del Cusco tenemos 100 fallas geológicas activas. En la escala de Richter, en la escala de Mercallis 3, ha sido sentido levemente en algunas zonas con mayor intensidad y en otras, digamos, con menos intensidad. Es un sismo superficial de una falla activa en la zona de la falla de Anta, que va a estar en Matambo, pero no hemos tenido daños en personas, tampoco en familias, en infraestructura pública, como tampoco en la infraestructura privada. Igual hemos hecho el monitoreo, actualmente se sigue coordinando con el gobierno local para ver si, después de las últimas evaluaciones de ayer, si haya tenido algún registro de daños, pero sin embargo reportan que no se ha registrado ninguno. A ello se suma el sismo que ocurrió en Arequipa, ¿no? El próximo a la región del Cusco. Ese sismo sí ha sido de mayor intensidad, ¿no? Que incluso en la parte sur de la región sí se ha sentido, ¿no? Sin embargo, claro, no se han registrado daños en ninguna de las provincias que tenemos en la región del Cusco. Esto nos recuerda que estamos en una zona altamente sísmica, ¿no? Y debemos estar preparados. Sí, definitivamente. Tenemos en la región del Cusco más de 100 fallas geológicas, ¿no? Que están activas en realidad. En la misma provincia, Cusco, tenemos hasta cuatro fallas activas. Y lógicamente, en cualquier momento puede ocurrir un movimiento sísmico que pueda tener alguna consecuencia grave en cualquier parte de la región del Cusco, incluso a nivel nacional. ¿Cuáles son esas fallas que tenemos en el Cusco ciudadano? En Cusco provincia tenemos la falla de Yuncaipata, la falla de Tamomachay, la falla Cusco y la falla de Pachatuzán, ¿no? Es que son las que rodean, digamos, la ciudad y una pasa por el mismo valle de la ciudad de Cusco. Están activas. Según el INGEMED nos dice que la falla de Tamomachay podría ser la que podría desencadenar un sismo que sea de gran magnitud. Consultado sobre si la población está preparada para los sismos, el funcionario regional explicó que pese a los esfuerzos en el desarrollo de los simulacros, la participación de la ciudadanía fue mínima. Y esta situación incluso es peor en provincias, por lo que se rediseñan las estrategias para el próximo año. A pesar de los esfuerzos que hace el Estado desde el nivel nacional hasta incluso los gobiernos locales, la población no participa mucho de este tema de preparación, ¿no? Y sí preocupa bastante. Se han redefinido estrategias. Esperemos que el siguiente año esas puedan funcionar para ver la participación directa de la población. ¿Y en provincias cómo va el tema de preparación ante este tipo de emergencias? Bueno, en Cusco, ciudad, por ser una ciudad, digamos, metrópoli, una zona masiva de la región de Cusco, tenemos poca participación. Lógicamente en las provincias es aún menor, ¿no? Solamente vemos que participan las autoridades, los gobiernos locales en este tema de preparación. Igual vamos a tener que insistir con ellos, ¿no? Se han rediseñado estrategias para el siguiente año, no solamente en el tema del fenómeno sísmico, sino también en el tema de las lluvias intensas, por ejemplo, y que siempre son un problema en el nivel regional. Por otro lado, respecto a las construcciones en la ciudad, explicó que gran parte de estas son construcciones informales, debido a que están en zonas de riesgos. Incluso estas edificaciones no son hechas por profesionales. Claro, las ciudades han ido creciendo, digamos, fuera de la planificación que han hecho los gobiernos locales, en realidad, y esto es a nivel general, no solamente en Cusco Región, sino se ve a nivel nacional, ¿no? Debido a un grado alto de informalidad, que también se traduce en el sector construcción. Y esta informalidad hace, pues, de que construían viviendas, casualmente, sin una dirección profesional o técnica, ¿no? Muchas veces vemos solamente en un maestro de obra, que ha tenido incluso poca experiencia en la construcción y luego edifican, pues, construcciones de varios pisos. Vemos alrededor de la ciudad construcciones de cuatro o cinco pisos, que no tienen siquiera una licencia de construcción, están en zonas de protección paisajística, en terrenos de alta pendiente, algunos incluso en quebradas, lo que sí preocupa mucho, ¿no? Y eso ya es un tema de control urbano que tiene que ver ya los gobiernos locales. ¿Y se tiene un estimado de cuántos edificios, cuántas construcciones, de qué porcentaje están en esas condiciones? Claro, en realidad, más del 60% en la región de Cusco son construcciones informales, ¿no? Que se han visto en los últimos 10 años un crecimiento acelerado. Y bueno, pasa por un tema de control urbano ya, y esto tiene que ver cada gobierno local, pero también tiene que ver tal vez la legislación nacional, ¿no? Porque si bien hay un ente fiscalizador del gobierno local, también hay concesiones para el que edifica, ¿no? El tema de los plazos, sus descargos, van a demoler, pero el edificio ya no era de un piso, ya es de ocho pisos, entonces ya un tema legal de que ya no se puede aplicar, se vuelve a iniciar el proceso, y lógicamente, teniendo un crecimiento tan alto, tan acelerado, la misma velocidad de la ocupación del territorio es mayor que la velocidad de la fiscalización. Declaraciones del director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, el señor Miguel Osco. Él ha referido que un 60% de viviendas en nuestro querido Cusco no están construidas en formalidad, es decir, ni siquiera tendrían muchas de ellas licencia para ser construidas en los espacios donde están ubicadas. Esta, tal vez, indiferencia de la población hace que muchas veces se vean sumamente afectadas las personas, vecinos de diferentes sectores, incluso se pierdan vidas. Hay zonas donde no se puede construir y, sin embargo, debido al crecimiento poblacional, lo hacemos, pese a las consecuencias. En todo caso, también hay que tomar acción en materia de prevención. Sí, siempre le exigimos a la autoridad que haga su trabajo en materia de prevención, evidentemente, sobre todo en cuencas de ríos, en el centro histórico de la ciudad, y la ciudadanía también tiene que desarrollar esa labor de forma conjunta. No podemos exhibirnos de este tipo de situaciones. Estamos en un silencio sísmico hasta el momento. Son varios años en los cuales no tenemos un sismo de gran magnitud y eso se puede esperar en cualquier momento. En estas fechas también hay que tomar las previsiones del caso. Siempre hay que tener una mochila de emergencia en nuestras viviendas que cuente con lo mínimo, con lo básico para subsistir a este tipo de situaciones. Es la recomendación, como siempre, esperamos que a partir del año 2024 tomemos mayor conciencia.